¿Alguna vez pago por sexo? No, 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 no... Bueno, sí. ¿Consumió alguna droga? No diré nada. ¿Quiere ampliar la respuesta o no? Oh, verá, cuando tenía seis años, mi papá me llevó a un día de campo. Eso fue hace mucho tiempo. Comí muchos perros calientes ese día. ¿Donaría parte de su fortuna alguna causa noble? Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. ¿Alguna vez le rompieron el corazón? Sí. ¡Marica, marica! ¿Es mejor ingeniero que político? Si me hiciera el alcalde, mi primer acto sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad. ¿Aposería la pena de muerte en casos de terrorismo? Un poquito de esto, un poquito de aquello.